¡Suscríbete! ¡Central, necesitamos bloquear la carretera lo antes posible! ¡Suscríbete y intentaré recontrocerlo! ¡Accidente, accidente! ¡Ha rayado mi coche! 5-1, solicitando actualización. ¡Aleza, trae una gran pieza! ¡Seguimos a los sospechosos! ¡Tenemos un bloqueo listo! ¡Traednos aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo contacto visual. ¡Suscríbete! 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 El perseguido está causando demasiados daños. Eh... Ganemos espacio para recuperar. ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.